Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. El año pasado comenzó un proceso muy interesante, la priorización por parte de las comunidades de los proyectos de presupuesto participativo. Pues bien, ese proceso continuará este fin de semana en tres comunas de Medellín. Hoy hablaremos sobre ese tema aquí en Telemedellín. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema, tenemos invitados muy especiales aquí en este programa. Están con nosotros el secretario de Participación Ciudadana de Medellín, Andrés Felipe Bedoya. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, para los concejales, para el edil de la Comuna 10 Edison, que ahorita será presentado. Bueno, a seguir hablando de la participación y voy a enfocarnos en tres comunas en donde vamos a hacer el ejercicio de priorización a partir del próximo domingo. Claro, que vamos a explicar detalle por detalle para que no haya ninguna duda y quede realmente el mensaje de la importancia de aprovechar estas oportunidades de participación. Está con nosotros igualmente el concejal de Medellín, Ricardo Yefes. Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. A todos los amables televidentes, también un cordial saludo. A nuestro edil de la Comuna 10, a mi compañero del Consejo, Juan Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente está con nosotros el concejal Manuel Alejandro Moreno, quien ha estado siempre interesado por este tipo de procesos de participación de la comunidad. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Juan Guillermo, al secretario Andrés, a mi compañero concejal Ricardo Yepes, al miembro de la Junta Administradora Local y a ustedes televidentes, un saludo muy especial. De verdad que sí, para mí ha sido un tema muy importante. Toda vez que yo inicié desde la base comunitaria, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo juvenil, luego de la acción comunal, luego de la JAL, de acción comunal. Y bueno, hoy llegar al Consejo de la Ciudad y estar enterado de todos estos temas, de verdad que es muy importante. Un saludo muy especial para los televidentes. Y era fundamental tener un representante justamente de una de estas comunas que va a tener este proceso de participación a partir del próximo domingo. Nos referimos a la comuna 10, La Candelaria, y justamente Edison Palacio es Edil de ese sector de la capital antioqueña. Edil, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al secretario de participación, a los concejales que nos acompañan y a todos los televidentes que hoy van a ver este maravilloso programa. Vamos a comenzar, lógicamente, por contextualizar efectivamente qué es lo que va a ocurrir a partir del próximo domingo en forma presencial y durante toda la semana entrante a través de los medios virtuales. Secretario, contextualicemos un poco el proceso porque vale la pena recordar que justamente esta tarea comenzó desde finales del año pasado, pero tres comunas específicamente a las cuales ya nos hemos referido, que son las comunas 12 de octubre, Villahermosa y La Candelaria, van a tener este proceso el próximo fin de semana. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Juan, y a los televidentes, un poco el contexto es, esto comienza en el 2016, cuando en el Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos, que tuvo una gran fórmula, una fórmula distinta de participación ciudadana para la construcción, que fue aprobado por el Consejo. Se hace una apuesta de cómo nosotros vamos a hacer la resignificación del programa de planeación local y presupuesto participativo. ¿Qué es esto? Es un rubro, el 5% del presupuesto del municipio de Medellín de Libre Inversión, que se decide por comunas y corregimientos cómo se invierte. Para el año, la vigencia fiscal, o sea, para gastar en el 2018, la inversión es de 209 mil. El año pasado, en noviembre, el 26 de noviembre, hicimos el ejercicio con 18 comunas y corregimientos, pero quedaron estas tres. ¿Por qué? Porque en el 2017 se hizo todo el ajuste normativo, la aprobación del nuevo acuerdo, la reglamentación y estos ejercicios se hacen de una manera siempre concertada. Y con las comunas 6, 8 y 10, que todas tres son particulares, hubo dificultades en el proceso de que eso se hiciera el año pasado. Eso trae unas consecuencias de tiempos de ejecución, de los proyectos, de los recursos. Y logramos hacer un ejercicio con las comunas 6, 8 y 10, para que se hiciera en este primer semestre. ¿Eso qué nos lleva? A que vamos a escuchar este año dos momentos de presupuesto participativo. Uno este, que es para estas tres comunas, y a final de año vamos a estar otra vez con todo el ejercicio de la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque es una apuesta de esta administración, de nuestro alcalde Federico, y que desde el 2016 venimos liderando en la Secretaría con el apoyo del Consejo Municipal, de muchas de las juntas administradoras locales y líderes de la ciudad, donde estamos entendiendo que los recursos deben tener un fin. Y ese fin son los planes de desarrollo local, que los conversaremos más adelante. Entonces, el contexto es que estas tres comunas en particular teníamos esta deuda, había que cumplirla para poder que los recursos se inviertan en esta vigencia. Y un poco más adelante les contaremos ya acerca de los detalles de efectivamente cómo se llevará a cabo ese proceso de priorización. Porque quiero, concejal Ricardo Yepes, hablar un poquito del espíritu de esa norma, porque recordemos que hubo una modificación justamente a la cual ya se refería el secretario para corregir algunas desviaciones que se estaban presentando con el tema de este presupuesto participativo. Contemos un poquito por qué se llega a esta determinación que, lógicamente, pasó por el Consejo de la Ciudad. En primer lugar es saludando a Andrés Bedoya, que ha liderado este proceso en la administración, que nos lo saluda ahorita. Esto es algo muy sencillo. Afortunadamente, en la administración Aníbal Gaviria, yo pasé por este proceso en la parte del Ejecutivo como subsecretario de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, me tocó liderar ese proceso en la parte de la priorización y en la ejecución de los recursos en materia del tema económico, todo el desarrollo económico. Esto sencillamente pasa porque desde el momento en que nació el presupuesto participativo, en el 2004, vino evolucionando, vino evolucionando, y era un espíritu muy claro que es como con un presupuesto de libre inversión, ese 5%, como los mismos líderes de las comunas identificaban necesidades en sus territorios y podían acudir al presupuesto participativo para mejorar las condiciones en esos barrios, en esos territorios. ¿Qué ha venido pasando con la evolución de todo esto? Se fue, digamos, desvirtuando, dañándose la herramienta, porque en algunas comunas y en algunos barrios específicamente, empezaron a priorizar para temas más, no el desarrollo local, sino para temas más impersonales. En resumen, no generaba ese verdadero desarrollo. Y los presupuestos, que es un presupuesto muy importante, para el presupuesto de este cuatrienio eran como alrededor de 640 mil millones de pesos, o sea, se acerca más al billón y fuera de eso, por los excedentes que está entregando EPM, entonces va creciendo ese presupuesto. Esto va a terminar por lo menos en 750 mil millones de pesos para este cuatrienio. Es una gran cantidad. Entonces, lo importante con este presupuesto es que los líderes de las diferentes comunas conciban ese presupuesto responsablemente y cuando ellos prioricen, de verdad se logre generar un impacto positivo en el desarrollo de esos barrios y esas comunas. La administración con el tiempo se ha venido dando cuenta que en una gran parte de esos presupuestos no tenían esa verdadera inversión, ese verdadero impacto positivo, entonces hubo que coger la herramienta y se aprovechó en esta administración y se le hizo, digamos, ese pulimiento y se ha empezado a cambiar. Y de verdad ahora sí tiene que trabajarse, como se dice en su nombre, planeación local y presupuesto participativo. Muy claro. Una cosa con lo que dice el concejal Ricardo Yepes y es que al corto plazo con lo que está generando empresas públicas y con lo que va a ser el presupuesto del municipio de Medellín, al corto plazo podemos estar hablando de que en un periodo de gobierno de cuatro años se puede estar hablando de casi un billón de presupuesto participativo y esto tiene que tener reglas de juego clave. Esa era un poco la anotación para que entendamos las dimensiones de lo que estamos nosotros en este momento manejando. Sin duda alguna. Concejal Manuel Alejandro Moreno, esto significa corresponsabilidad, es decir, porque ya cuando estamos hablando de proyectos tan importantes y estamos hablando de un dinero tan significativo, cada vez la comunidad tiene que ser más consciente del papel activo que tiene que jugar. Así es, el presupuesto participativo a Medellín llega hacia el año 2004, es decir, que este año estamos cumpliendo 14 años de tener este modelo de participación, que es inicialmente el propósito del presupuesto participativo, donde los líderes planean y desde luego tienen la oportunidad de exponer cuáles son sus principales necesidades, teniendo claro las especificaciones que necesita cada comuna. El secretario de Participación Ciudadana y especialmente este alcalde ha hecho un énfasis en ese sentido. Las comunas todas, aunque somos de una ciudad, tienen diferentes necesidades. Y hay un aspecto muy importante que tenemos que tener y la responsabilidad que tienen los líderes comunitarios a la hora de planear ese presupuesto. ¿Cuáles son las reales obras? ¿Cuáles son los reales programas que necesita cada comuna de acuerdo a sus necesidades? Eso es lo que se perdió un poco a lo largo de estos 14 años. Repito que en Medellín estamos cumpliendo 14 años, pero que con relación al mundo hay otros países, en este caso creo que Portobelo es la ciudad donde inicia el presupuesto participativo hacia la década de los 90 y todavía tiene inconvenientes. O sea, que tienen más de 25, 30 años y nosotros apenas con 14 años hemos encontrado muchos problemas, hemos encontrado inconvenientes, pero por sobre todo lo que nosotros pretendemos y sobre todo en este gobierno de Federico Gutiérrez y con el secretario Andrés es que realmente el recurso se invierta en la comunidad, en lo que se necesita, no en el interés particular de un líder o de un determinado grupo de líderes, sino realmente en lo que necesita la comunidad. Muy bien, y justamente Edison Palacio es edil de la Comuna 10, La Candelaria, y justamente allí ha habido una discusión un poco más amplia, mucho más detallada, justamente preparando ese proceso del próximo fin de semana. ¿Cómo ha sido realmente esa participación? ¿Qué han hecho antes de que llegue el momento ya de la priorización? Juan Guillermo, la Comuna 10, La Candelaria, tiene una connotación un poco diferente al resto de las comunas, porque hablamos de una comuna que es el centro de la ciudad, una comuna que tiene unos habitantes que permanecen allí, pero tiene muchos más habitantes que la visitan o una población que determinamos que es flotante. Entonces, parte de lo que decía el secretario ahorita es que la Comuna 10 le tocó revisar al detalle todo el proceso, tratar de garantizar la inclusión de todos los actores que están en el centro de la ciudad, que tienen asiento permanente en el comercio, en el asunto residencial, que ha venido creciendo de manera informal, pero que están ahí, que son poblaciones muy vulnerables en algunos barrios de nuestra comuna. Entonces, ese proceso fue necesario revisarlo y decirle a la Administración Municipal que la Comuna 10 no estaba preparada para el año 2017, poder cambiar el modelo, porque es que venimos de un cambio que es importante resaltar también, que el sistema municipal de planeación cambió el año pasado. Entonces, venir de un modelo, como le decía el doctor Manuel, desde el año 2014 a cambiarlo ahora, fue un proceso difícil, pero que hemos venido trabajando de la mano de la Administración Municipal y que hemos logrado, por ejemplo, hoy ya instalar el Consejo Comunal de Planeación en la Comuna 10. Y ese paso era justamente fundamental para poder llevar a cabo la elección propiamente, ya cuando el ciudadano directamente va a priorizar esos proyectos. Yo por eso quiero, secretario, que ahora sí nos metamos un poquito en el ABC, de qué es lo que va a pasar el domingo, el ciudadano va a elegir, va a escoger por orden de importancia los proyectos que piensa, que impactan realmente en su comunidad, cómo funciona la elección en la parte mecánica. Esto es un tema que hemos intentado buscar la manera de que más gente pueda acceder, por eso vamos también a garantizar que se pueda priorizar virtualmente, pero también el ejercicio es de priorización. Eso es como cuando uno está en la casa y tiene una lista de necesidades, uno lo que hace es cuál es más importante y cuál me resuelve a mí más la condición de calidad de vida. Y hay algo en lo que ustedes han profundizado y es algo en lo que tiene la esencia de todo este cambio es que la ciudad de Medellín es una ciudad en sí, pero sus 16 comunas y 5 corregimientos, cada uno tiene una particularidad. Nosotros no podemos uniformar la ciudad, todo el mundo no puede participar de la misma manera. Entonces, al nosotros llegar con este cambio, estamos buscando, uno, que los recursos sean invertidos en temas que estén planteados en mi territorio que tenga que ver con el desarrollo. Y no que porque todas las comunas requieren deporte, entonces a todas lo de deporte va a ser igual. No, tenemos que partir de la base de que hay que entender que cada territorio tiene su particularidad. Y eso nos ha permitido, como lo decía Edison, la Comuna 10 tiene una particularidad. La Comuna del Centro tiene unos barrios, tiene unos territorios, pero los actores son distintos, los intereses son distintos. En el centro, muchas veces, ¿quién no creyera que no hay canchas públicas? Sí, pero no. Y nadie va a pensar que entonces la construcción de una cancha sea una locura. Entonces, lo que va a aparecer en un tarjetón, que a cada una de las personas que pueda participar mayor de 14 años, puede ir a esos 73 puntos de votación que tendremos en estas tres comunas, y le dan un tarjetón y prioriza. Para mí, ¿qué es más importante? Y ese ejercicio de priorización, de jerarquizar, de decir, primero, le quiero apostar al tema de educación, después al de salud, después... Porque creo que esa es la importancia, las personas hacen esa priorización, luego nosotros consolidamos y hacemos un ejercicio de... ¿Quiere puntualizar algo? Pero priorizar es colocar del 1 al... Del 1 al... Al 14, al 15. Porque también es eso, no todas las comunas tienen 20 o 15 proyectos, en cada comuna hay comunas que tienen 22, hay otras que tienen 13, porque tienen un plan de desarrollo que puede que esté mucho más consolidado, que tenga los proyectos mucho más compactos, y otros los tienen mucho más... Y al más importante le pongo el 1 y de ahí hacia abajo. Y de ahí hacia abajo, 1, 2, 3, y eso nos permitirá a nosotros decir, si tenemos 10 pesos y el proyecto que quedó de 1 vale 5, el proyecto que quedó de 2 vale 3, y el que quedó de 3 vale 2, ahí se me gastaron los 10 pesos. Pero sí, el que quedó de primero vale 1, el de segundo vale 2, me va a alcanzar para muchos más proyectos, pero es una decisión del ciudadano, de cualquier ciudadano que habite esa comuna o reside la comuna, y no de unos pocos, que ahí es donde también es uno de los cambios que ahora podemos profundizar, y es que antes se consultaba, aquí la ciudad ya decide. Correcto. En el tarjetón, digamos, está cada uno de los proyectos, está su nombre, y hay una pequeña descripción del mismo, ¿no? Nombre, descripción y valor. ¿Y cuánto cuesta? Porque antes la plata se repartía de acuerdo a la historia. No es que eso siempre le han dado 100 millones, entonces métale 100 millones. No, acá hay un tema que ya tenemos, desde lo técnico, una revisión. Si yo voy a hacer una inversión en andenes, por poner un ejemplo, la Secretaría de Infraestructura del municipio sabe cuánto valen los andenes que se requieren para este año, y no empezar a meter plata en andenes, cuando lo que pasa es que hoy hay deudas de años anteriores porque la ejecución no se da. Entonces, es lograr poner todo esto más compacto en el contexto de hoy. Nunca pensamos nosotros en acabar presupuesto participativo, ni creemos que se tenga que acabar. Lo que había que poner era una proporción en términos de la planeación, la participación y la ejecución. Muy claro. Concejal Ricardo Yepes, decíamos al comienzo que es fundamental que todos estos proyectos estén ligados al plan de desarrollo local. ¿Cómo se articulan esas miradas? Es una pregunta bien importante. La principal herramienta de un administrador o de un gerente es la planificación. sin planificación los presupuestos no se pueden llevar bien logrados para sacar los productos esperados. Lo primero y lo más importante que hay en este nuevo acuerdo, en este nuevo proyecto es que parte desde la planeación. Primero había una, inclusive históricamente se conoce así, PP, PP, presupuesto participativo y eso venía la PP de pendencia, donde no había PP, no funcionaban esos pequeños, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se dice? Es la primer clave de esto es la planeación, pero lo segundo es participativamente, llevando a la ciudadanía a que participe en la construcción de los planes locales de desarrollo y esos planes locales de desarrollo, o sea, los de cada comuna, tienen que conversar, tienen que tener un hilo conductor con los planes de desarrollo y municipal, los que presente el alcalde. Entonces, la primer clave es hacer una verdadera planeación en esto, consultando a las bases, acompañados de la dirección de planeación, acompañados de la Secretaría de Participación Ciudadana y comprendiendo, entendiendo que esos proyectos si son viables y son posibles y que los presupuestos que se han asignado, porque no son los mismos para todas las comunas, tienen unas similitudes, estén acordes a esto. Entonces, eso es bien importante, que a partir de esta planeación, las inversiones se logren ejecutar para desarrollar bien el mismo plan de desarrollo. Ahí hay una confusión y fue en un principio de algunos líderes y ediles que decían que por qué con ese presupuesto de PP se tenía que trabajar proyectos del plan de desarrollo. no es así. El plan de desarrollo tiene una armonía general, pero el presupuesto participativo, los planes de desarrollo locales no se pueden retirar ni priorizar cualquier cosa como se priorizaba antes, se priorizaba como ellos quisieran. Ya no, ya es que converse con el plan de desarrollo. Es absolutamente claro para que haya coherencia y para que definitivamente las obras logren el impacto en la comunidad que todos esperan. como vemos un tema muy interesante sobre el cual vamos a continuar en unos segundos aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín después de unos mensajes. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre la priorización de los proyectos de presupuesto participativo en tres comunas de la capital antioqueña. Y quiero hablar un poquito, concejal Manuel Alejandro Moreno, acerca de ese proceso que cumplen las comunidades para dialogar sobre esos proyectos que se van a poner a consideración el día de ir a las urnas. Porque digamos que el próximo fin de semana, el domingo y después toda la semana en tema virtual, ya vendrá realmente a acudir a ese ejercicio de participación. Pero es que previamente la comunidad conversa mucho. ¿Cómo lo hace? Sí, Juan Guillermo, la verdad es que en Medellín hay un nivel de participación muy alto de los líderes y ahora con este modelo lo que se pretende es que sea de los ciudadanos. los líderes normalmente en las comunas se conocen porque en la acción comunal, en la JAL, en las diferentes instituciones que representan, pues comparten en diferentes escenarios, en la acción comunal, en la acción comunal, se reúnen y debaten temas, discuten. Pero ahora con este nuevo modelo tenemos algo que tiene que ver y que es una innovación en este proyecto de acuerdo del que yo tuve la oportunidad de hacer parte, que hoy es el 028, y es cómo los ciudadanos, la persona que está en la casa, el ama de casa, el señor que está en su lugar de trabajo, cómo puedo yo hacer que el municipio de Medellín conozca mi propuesta de que en mi barrio, de que en mi comuna se necesita determinado proyecto. Ha sido a través de la página web que precisamente se ha dado la libertad para que los ciudadanos puedan participar una de las críticas que se hacía era que cuando se planificaba frente al tema del presupuesto participativo era un grupo cerrado. Yo tuve la oportunidad de hacer parte del presupuesto participativo en el año 2004. Para esa época estaba participando de la junta administradora local y realmente solamente pudimos asistir en mi comuna que era la comuna 2 los siete miembros de la JAL, los trece presidentes de la acción comunal, los representantes de las organizaciones culturales, mujeres, jóvenes que existían y que previamente se inscribieran. Conclusión, el presupuesto participativo que en esa época es el 5% Andrés, el 5% que ha sido y que tiene un techo que hay que decir en cada comuna los presupuestos son diferentes. Esto es que en mi comuna alrededor de 100 personas estábamos decidiendo una cifra cercana a los 20 mil, 30 mil millones de pesos. Entonces, muchas veces ocurría lo que se ha planteado en esta mesa. Es excepcional. No quiere decir esto que el presupuesto participativo o se lo han robado como lo han dicho muchas personas o que está en manos o que estuvo en manos de personas al margen de la ley. Yo creo que el presupuesto participativo el 90% estuvo en manos de personas buenas, trabajadoras, comunitarias. Lógicamente que como todo en la vida y en todas partes hay personas que desenfocan el propósito inicial. Esto es que se han dado muchos debates con Guillermo en el Consejo de Medellín y uno de ellos era que se estaban robando el presupuesto participativo en las comunas. Y el segundo debate era que el señor alcalde de Medellín Federico Gutiérrez iba a terminar el presupuesto participativo porque se estaba presentando un modelo de participación totalmente diferente. Ya en mi comuna como lo puse en el ejemplo no son 100 personas los que están definiendo el tema del presupuesto participativo sino que pueden ser mil, dos mil, tres mil. Es incalculable porque las personas de la comuna 2 en este caso que la tomamos para un ejemplo pueden participar activamente a través de la página web. Muy bien y justamente como tenemos a Edison Palacio quien es Edil de la comuna Díaz la Candelaria ¿cómo ha sido ese proceso allí? Porque realmente decía o lo explicaba en el comienzo el secretario de participación que allí se tomaron un tiempo adicional justamente para perfeccionar la manera como se fue llegando a un consenso y la presentación del proyecto ya para el próximo domingo. ¿Cómo fue esa experiencia? Juan Guillermo fue básicamente poder entender cómo cambiar un modelo que llevaba más de 10 años operando en la comuna y obviamente en toda la ciudad se podía ajustar de tal manera que los líderes entendieran que no solamente se pudiera hacer una metodología que ya estaba prediseñada por el acuerdo y el decreto que lo reglamentó sino que además todos los ciudadanos que querían participar lo pudieran hacer con claridad. Eso nos permitió generar una pausa en el proceso pero que hoy ya hemos venido entendiendo y partiendo de lo que significa la planeación local y el presupuesto participativo nosotros consideramos y cuando hablo de nosotros hablo de la comuna Diela Candelaria consideramos que el modelo de planeación local es fundamental antes que el mismo modelo de participación frente a lo que significa el recurso como tal. La planeación nos hace entender cómo direccionar los recursos de la mejor manera. Yo como como edil de la comuna tengo que decir claramente que yo no he podido entender cómo se pudo perder presupuesto participativo en Medellín porque es que definitivamente ni los líderes ni las organizaciones ejecutábamos recursos. Todo era ejecutado a través de los operadores que la misma alcaldía y las secretarías correspondientes viabilizaban técnicamente. Entonces hoy ese modelo ha evolucionado. La comuna Díez cree que el presupuesto participativo es solamente una herramienta para poder ejecutar su plan de desarrollo local. Pero que tenemos muchos modelos de ejecución que no dependemos solo de PP sino que tenemos toda la viabilidad no solamente técnica sino la aprobación desde la misma administración municipal por el departamento administrativo de planeación para poder hacer toda la gestión que requiere ese plan de desarrollo. Lograron hacer un verdadero diálogo social donde todos los componentes pudieran aportar y mejorar el proceso. Claro Juan Guillermo le quiero contar que la comuna Díez tiene un escenario que denominamos comité gestor que es un escenario completamente incluyente donde todos los ciudadanos participan y ese modelo de participación generó el plan de desarrollo local obviamente con la parte técnica que tiene la alcaldía y también las universidades que tenemos en la comuna Díez fueron un factor representante y muy importante en la construcción de ese modelo. Qué bueno realmente porque ese tipo de ejemplos mejoran un proceso de esta naturaleza. Yo quiero volver a ver sobre la parte puntual de lo que va a ocurrir el domingo y lo que va a ocurrir la próxima semana porque reiteramos pues el domingo estas tres comunas 12 de octubre Villahermosa y La Candelaria podrán acudir a los puestos de votación que serán muchos 73, 25 en el 12 de octubre 35 en Villahermosa y 13 en La Candelaria para priorizar esos proyectos que se van a financiar a través del presupuesto participativo. Hablemos de los horarios hablemos secretario de qué tiene que hacer el votante tiene que llevar qué condiciones tiene que cumplir. Juan, antes con una acotación que hizo Edison que me parece muy importante y es el tema o las debilidades del presupuesto participativo no estaban solamente en las comunidades y eso no era culpa de los líderes también era culpa de la administración porque es que la ejecución la contratación y la inversión la hace la administración nosotros como ordenadores de gastos somos los que tomamos la decisión de cómo se contrata pero qué es lo que pasaba como eran unos temas de año a año del afán del día a día de que si no se ejecuta se pierde la plata entonces eso volvía que la institucionalidad no tuviera un ejercicio venga que puedo priorizar que puedo darle viabilidad porque en últimas los planes de desarrollo local se ejecutarán en la medida en que la administración diga que lo puede hacer porque el que puede invertir recursos públicos es la administración municipal ahí también hay un llamado fuerte que lo estamos haciendo que no es fácil que es un tema muy complejo y es un ajuste institucional o sea que la alcaldía la secretaría la gente que usted ve en el día a día cuando va a la alcaldía se ponga en cintura y entienda que esto cambió y que esto no es igual como antes que solamente para que los líderes quedaran tranquilos hágale tranquilo que nosotros le hacemos eso pues sigamos 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 gastando plata y ese tema fundamental y también lo hemos reconocido lo otro puede votar cualquier persona mayor de 14 años debe llevar el documento de identidad que va a pasar si lo hace de manera física o virtual vamos a tener la forma de corroborar si esa persona ya votó en otra comuna porque esto hace parte de un proceso también donde teníamos ya los cinco corregimientos y el ejercicio en otras 13 comunas de la ciudad de Medellín ir pedir un tarjetón priorizar tomarse el tiempo diligenciar nombre dirección cédula y eso o tarjeta de identidad pues si es mayor de 14 años y así poder nosotros tener un ejercicio que valide en que se van a invertir los recursos de las comunas 6 8 y 10 que se ejecutarán este mismo año y eso está planteado también en la cantidad de los recursos que se le destinó a los proyectos acá lo que queremos es que la base el ciudadano que va en el bus que va en cualquier caminando diga pero este andén porque no lo arreglan pero es que porque aquí no tienen donde jugar los niños pero es que acá porque no tenemos becas para que los jóvenes estudien eso es lo que usted va a ir y va a ver en ese tarjetón y por lo cual puede decir yo prefiero invertir en esto y no en esto y que la administración lo vuelva una realidad la votación es con los horarios tradicionales de nuestras elecciones de 8 a 4 para que no perdamos la costumbre correcto y estos puestos de votación pues no los vamos a decir todos porque son 73 pero fundamentalmente están donde sedes comunales o sea las sedes sociales los instituciones hay instituciones educativas placa polideportiva y nosotros garantizamos que si es una placa hayan carpas y haya las condiciones mínimas para que esto se desarrolle y esto es por qué porque estamos hablando de 73 puntos en solo 3 comunas incrementamos el número de puntos que existía antes esto nos permitirá que mucha más gente participe y ahí llegaremos nosotros a que en este 2018 cumpliéndole la ciudadanía con el cambio del acuerdo cumpliendo con la planeación cumpliendo con todo lo que estamos haciendo hacer este gobierno de transición para que esos planes de desarrollo local que lo más importante y lo dijo Edison ahorita y como secretario de participación creo que tenemos que tomar eso como un punto de referencia y es hoy la ciudad necesita planearse y adicional la participación pero si seguimos participando sin planear no vamos para ningún lado y la plata se irá gastando se irá gastando se irá gastando entonces este ejercicio nos permite consolidar lo que estamos haciendo un aporte adicional y es el tema de la virtualidad porque hablamos de quien va a ejercer esta posibilidad de participación desde el punto de vista físico pero a partir del lunes se abre la votación virtual y estar abierta hasta cuando el lunes entonces el domingo hacemos la elección presencial garantizando la gente que dice es que yo no sé manejar eso a mí no me gusta eso yo confío más en ir a marcar pues garantizando y dándole la posibilidad que existan los dos mecanismos y a partir del lunes haremos apertura hasta el sábado 12 a las 12 de la noche cerraremos o sea que el domingo puedo participar virtual y comentarle a los vecinos presencial y al que no pudo ir el domingo lo puede hacer de manera virtual eso sí no puede hacerlo de las dos maneras porque al momento que pase eso se anulan los votos tenemos un sistema que hemos venido construyendo para garantizar transparencia para que la gente no vote dos veces y eso nos va a permitir mucho más confianza el fin de todo esto para ir dando una de las conclusiones que va a sacar al último del programa es garantizar confianza ciudadana que la gente vuelva a creer en el modelo porque no es fácil porque cuando nosotros llegamos al gobierno sentíamos que la gente eso lo manejan los mismos eso ya no hay nada que hacer eso ya eso para qué hoy necesitamos salir en este gobierno y decir hay una esperanza de que esto puede cambiar muy bien y vamos a seguir seguramente hablando de todos estos temas la verdad en el tema virtual es muy amigable pues el año pasado tuvimos oportunidad de participar en ese proceso y efectivamente es muy sencillo buscar la manera de priorizar y muy fácilmente con unas instrucciones elementales que hay allí a través de la página web de la alcaldía de Medellín y con el banner correspondiente es un proceso muy fácil y muy corto y quiero preguntarle concejal Ricardo Yepes por un aspecto que es fundamental y que vale la pena que destaquemos y es que estos proyectos que se priorizan por parte de la comunidad están financiados es decir no es que luego tengan que ir a buscar la viabilidad sino que están absolutamente asegurados bueno eso es hace parte de lo que estamos hablando ahora la importancia de la planificación precisamente en el momento de la administración anterior dejó una unos planes locales de desarrollo de cada comuna esta administración entró a hacer esa revisión de esos planes locales de desarrollo tenían una falencia de algunas comunas y ellos hicieron todo ese trabajo con la compañía de los líderes participación ciudadana precisamente en ese momento es donde la importancia que haga acompañamiento de la administración tanto de la secretaría de participación como de planeación para decir ese proyecto realmente no es viable o ese proyecto si es viable y ese proyecto ya lo empiezan a valorar a cuantificar y debe quedar asignado proyecto con presupuesto también puede suceder el secretario enseguida nos puede de pronto ampliar un poco de esa parte que de pronto tengan una necesidad tan grande que le prioricen un presupuesto pero que la administración también está interesada en que ese proyecto se lleve a cabo entonces dice la administración yo ajusto lo que falte puede pasar entiendo yo más o menos que fue lo que trabajamos y lo que quisimos sacar adelante pero en última instancia es eso es que en la planeación se garantice que todo proyecto que salga a votación realmente sea ejecutable con viabilidad técnica y financiera antes Edison ahorita tuvo una intervención importante y él decía él no comprendía cómo podían decir que es que el presupuesto participativo se estaba perdiendo y tiene toda la razón pero Andrés acaba de ajustar eso es no es que se estuviera perdiendo no es que se lo estuvieran robando sino que la administración no fue responsable en algunos casos en una buena ejecución no fue responsable en algunos casos ¿cierto? y la otra cosa es que como lo priorizaban entre varios priorizaban cualquier cosa entonces no generaban impactos realmente positivos para ese barrio o para esa comuna entonces no era que se estuvieran perdiendo pero con este nuevo proyecto lo que va a pasar es que además también se le va a hacer evaluación posterior que eso es muy importante se va a hacer evaluación posterior a la inversión del proyecto que se ejecutó entonces se hizo un derrotero y unos elementos bien importantes para que el presupuesto de verdad sea planificado sea planificado sea bien ejecutado y se analice el impacto hay un tema que justamente quería con lo que está diciendo Ricardo que es importante que es parte de lo que venimos trabajando y es nosotros a la ciudad le vamos a dejar el subsistema de seguimiento y evaluación o sea le vamos a dejar a la ciudad una plataforma un lugar donde el ciudadano por un ejemplo Guillermo Juangui hizo votó y dijo yo prioricé X temas que me interesan Juangui podría ingresar a esa plataforma a verificar en qué va la ejecución de lo que está haciendo eso lo dejaremos en la ciudad ¿por qué? porque yo voy y voto o priorizo yo quiero que hagan esto pero no me doy cuenta aquí le tengo que preguntar si van a hacer entonces el andén o a quién le tengo que preguntar entonces si van a mejorar la quebrada entonces eso en el 2019 ya lo tendremos eso será parte de lo que le dejaremos a la ciudad como todos los instrumentos y las herramientas el acuerdo el decreto el subsistema la nueva forma de hacer la participación más desde la planeación y yo creo que eso le servirá a la ciudad y esperemos que lo sepamos aprovechar pero eso es un tema que hay que sacarle mucho provecho y es que la gente pueda hacer el control hacer el control social desde la misma forma en que participó sin duda alguna el llamado es a participar a no desaprovechar estas oportunidades que nos da justamente la democracia de ir escoger los proyectos y luego poder controlarlos en unos segunditos después de los mensajes regresaremos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín para las conclusiones de este interesante tema de esta noche Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín con temas fundamentales para la capital antioqueña y en esta oportunidad hablando sobre la priorización de los proyectos de presupuesto participativo en tres comunas de la capital antioqueña concejal Emanuel Alejandro Moreno decíamos al comienzo que este fue un proceso que comenzó ya el año pasado en varias comunas entre ellas en aquella en la cual usted ha trabajado arduamente ¿qué experiencia dejó por parte de la comunidad? ¿qué retroalimentación recogieron en el consejo? bueno Juan Guillermo la verdad es que fueron muchos los comentarios positivos otros no tanto en el consejo de la ciudad se debatió ampliamente este proyecto de acuerdo que hoy ya es una realidad se escucharon todas las voces estuvimos en las comunidades fueron al consejo de la ciudad estuvimos en varios debates se hicieron varios foros varios talleres es decir es un tema que fue ampliamente discutido hubo concejales de la ciudad que incluso estuvieron a favor otros en contra conclusión creo que ha sido un proceso donde se ha dado la oportunidad para que la gente se desprece hay que reconocer que este presupuesto participativo es un presupuesto que a lo largo de estos 14 años tiene una cifra aproximada al 1.5 billones de pesos esto es muy importante porque vamos a llevarlo al año hablaba el secretario de que para este año se tiene presupuestado cerca de 209 mil millones cierto y esto es una cifra muy importante casi que histórica en Colombia creo que es la única ciudad en Colombia que tiene una capacidad económica en la cual sus líderes sus dirigentes sus ciudadanos pueden participar planificando algunos proyectos pero quiero hacer un simile Juan Guillermo si usted me lo permite por poner un ejemplo el municipio de Caldas Antioquia tiene en su digamos en su gasto anual más o menos unos 50 mil millones o 60 mil millones quiere decir que en los 4 años un alcalde en el municipio de Caldas podría digamos contar más o menos con 240 mil millones en los 4 años y Medellín tiene el privilegio de decir de decir que ese 5% del presupuesto que equivale a 209 mil millones tenemos el privilegio de escogerlo y de elegirlo las personas que habitamos en la ciudad por año Juan Gui pero ahí hay un tema lo decíamos el año pasado hay comunas que tienen más presupuesto que un municipio de sexta categoría de Antioquia solamente una comuna para un tema sin decir que con eso iba a cubrir las necesidades básicas o sea es la importancia y la dimensión de cuánto es el recurso y lo que podría generar de impacto es una muy buena notación y yo quiero justamente de alguna manera Edil que a manera de ejemplo porque contamos con su presencia y hace parte de la comuna 10 la Candelaria que tendrá ese ejercicio participativo el domingo cuéntenos un poquito de esos proyectos que va a poner a consideración su comuna bien Juan Guillermo la comuna 10 por su singularidad frente a lo que significa las necesidades básicas y lo que está en el plan de desarrollo local ha hecho unas apuestas importantes entre ellas hemos garantizado que la educación superior que es un programa maravilloso y que todo ese recurso que se va para proyectos como este tienen que continuar en el tiempo y que hay que garantizar que esos recursos lleguen a nuestros jóvenes a nuestros bachilleres es una de las apuestas más importantes también hay unas apuestas muy interesantes frente al tema de cultura porque el centro recoge una gran cantidad de procesos de la cultura el tema de salud es muy importante también hay un proyecto que ha sido muy votado en la comuna 10 y es un proyecto que se llama abono alimentario que es un alivio muy importante para familias vulnerables y en sí todos los proyectos de nuestro plan de desarrollo son valiosos pero hay un ejemplo de ese tipo de tareas que quieren priorizar las comunidades pues concejal Ricardo Yepes aquí hay algo importante es que es un proceso que se irá perfeccionando en la medida en que vaya pasando la verdad estamos apenas en el primer ejercicio y seguramente cada vez se irá puliendo mejor tendrá mayor conocimiento y mayor participación yo pensaría que la mejor forma de pulir este proyecto planeación local y presupuesto participativo que es su verdadero nombre es invitar a todos los ciudadanos a que conozcan primero a su barrio a que conozcan su comuna a que identifiquen esas necesidades y que en la medida que se estén organizando o modificando los planes de desarrollo local se den cuenta que ahí hay necesidades muy grandes por su barrio y que tienen año a año la forma de priorizar lo creería yo que la comuna que menos vaya que tenga menos por priorizar no sé 6 mil millones de pesos 5 mil 7 mil 6 mil 6 mil millones de pesos entonces 6 mil millones de pesos para una sola comuna priorizada por un ciudadano común y corriente es una maravilla sin duda alguna reiteramos el próximo domingo entonces este proceso para priorizar los proyectos en 12 de octubre Villahermosa y la Candelaria el domingo en forma presencial toda la semana entrante de lunes a sábado de forma virtual así el secretario que el llamado es a aprovechar a participar y usted tiene la conclusión es importante este proyecto es importante en la medida en que la ciudadanía se apropie nosotros estamos acá estamos haciendo la tarea lo que nosotros nos propusimos dentro de nuestro programa de gobierno nuestro plan de desarrollo pero esto le quedas a la ciudad la ciudad es la que se debe apropiar nosotros planteamos una forma planteamos un modelo el cómo se debería hacer teniendo en cuenta el alcance de generar impacto los recursos en la ciudad siempre serán limitados uno cuando está de este lado todas las necesidades se aparecen pero acá tenemos la oportunidad planeando participando pero siendo conscientes de que esto es lo público y que lo público hay que volver a confiar en él y por eso nosotros le apostamos al tema de confianza ciudadana que es la apuesta de nuestro alcalde garantizando así que todos tengamos acceso a elegir y hacer control social que bueno y esa es realmente la invitación que queremos reiterar es muy sencillo solo se requiere la tarjeta de identidad porque pueden votar mayores de 14 o la cédula de ciudadanía y simplemente tener un conocimiento básico de que se necesita en su barrio como bien decía el concejal Ricardo Yepes así que la invitación a estas comunas 12 de octubre Villahermosa y La Candelaria para que no desaprovechen la oportunidad de poner un granito en el desarrollo de la zona de su residencia muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a ustedes por estar con nosotros y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín muchas gracias feliz noche de Telemedellín ¡Gracias!